Llevo encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado, que recuerdo el pasado añorando el ayer Pienso que en aquellos momentos estando contigo te entregué mi querer Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Quiero guardar tu memoria en el fondo de mi alma Donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos Y aquella triste historia que no tiene final Dime cómo voy a explicarle que yo no te tengo a mi corazón Cuando en las noches te extrañe y latiendo me pida una explicación Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti En fin